buenos días cómo están mi queridísima gente estamos aquí en un nuevo día de aventura para el canal volvieron los cazabagres tenía mucho que no decía eso los cazabagres bueno mi gente para apoyar el canal fácil y sencillo le pueden darle a y compartirlo con sus amigos o dejar un súper gracias arrancamos con lo que es los días de aventura por aquí vamos para el pantano vamos para el río me dicen que hay un río que está poblado de bagre que el río está botado vamos a ir para allá para ese río a ver qué encontramos allí en ese río y andamos aquí en la guaguita la guaguita nunca falla guaguita nítida novia seria nosotros gordito por aquí más día de aventura arrancaron los cazabagres agarra que yo mal nueva aventura tenía muchos que no hacía lo que era la pesca de lo místico bagre según me dice mucho aquí habitan unos padres legendarios hemos llegado a un río en este río corre el agua muchísimo pero hay muchos se preguntarán que tienes que me está grabando hoy me está grabando el meteoro así que like por el meteoro producción se quedó con yo mal allá en el criadero entonces que tenemos por aquí ustedes saben que en un directo en el directo traje por aquí la como que se llama meteoro con templo la cantinflora esta es la cantinflora para tomar agua gracias a suscriptores por regalarme todo esto y vamos a ver lo que tenemos en la mochila vamos allá tenemos por aquí ustedes saben que el bulto negro lo abrimos en lo que era pleno directo aparte de eso tenemos el cuchillo de rambo por aquí miren lo hayan de estar este es el mío bueno por aquí hay un pedacito donde está el otro pedacito de cuchillo al otro pedacito de cuchillo se quedó ahí pero lo que vamos a hacer es que vamos a preparar de una vez la carnada por este lado vamos allá así que estamos por aquí este es el de meteoro meteoro 80 en el bolsillo hay por si acaso ahí está y tenemos la carnada bueno que vamos a hacer aquí vamos a probar esta carnada esta es la primera vez yo probando la carnada por aquí dale ángulo por aquí meteoro pero no aquí estas son las carnadas cuando ustedes me recomiendan para esto yo creo que para atrapar los míticos bagres con lo que son los zapitos estos zapitos pláticos puede funcionar pero tenemos por aquí los anzuelos que lo vamos a utilizar y vamos a armar esto de una vez por aquí bueno vamos allá tenemos estos estos son los anzuelos pero aquí según escuchado los anzuelos los buenos vamos allá con esto se pueden pescar míticos bagres ellos creen que esto es que esto es alimento para ellos bueno algo así este también este cono me lo regaló un suscriptor gracias por este cono de hilo me dijo que aquí tenía hilo para hacer el día de aventura que se acabó como el chesiel y lo tenemos y listo vamos a agarrar de una vez y vamos a hacer el mítico nudo por aquí es el mítico nudo para espera 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 entonces 1,2 tenemos que desamarrarlo un poquito ahí está la verdadera pesca por aquí hoy si nos van a decir que no estos animales estos bagres agarrarlo ahí de una vez vamos a ver los plomitos estos son los plomitos para que se hunda más vamos a agregarle unos plomitos por aquí este plomito con este plomito el sapo va a bajar un poco más vamos a ver qué tal ahora vamos a ver ¿tú crees que llegue un bagre o no? vamos a ver cuando los bagres ven los sapos de una vez agarran y se pegan aparte de eso traemos por aquí un poquito de la mítica lombriz vamos a ponerle el otro por aquí un poco de la mítica lombriz vamos a ponerle el otro por este lado lo que tenemos aquí dale para acá meteoro estos son los anzuelos más grandes son estos vamos a ver el nylon el nylon es muy gordo y ustedes saben que los bagres son adictos al hígado vamos a decir que pescamos algún bagrecito de eso tenemos que ponerlo así aunque el nylon es muy gordo vamos a bajar un poquito de hígado vamos a ver ustedes saben como es vamos a ver con ufff pero hasta uno se le pega ¿tú crees que haya bagres por aquí meteoro? puede ser la laguna esta bonita y pantanosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí una vez tu padre siempre ah pero mira guppy allá donde hay mira guppy aquí meteoro donde hay dale enfoque, dale enfoque meteoro ok desenfoque desenfoque ok desenfoque desenfoque ok desenfoque ahí le tiramos este esto lo vamos a asegurar a ver que uno de estos vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí así que estamos ahí ya pusimos uno y vamos a preparar el otro y vamos a preparar el otro de una vez vamos a ver los robalos andan por aquí andan por aquí oh oh ¿qué pasó meteoro? no hay pina no hay pina vamos para acá vamos para acá vamos para acá es un camarón vamos a ver si funciona un camarón totalmente de mentira este camarón esperemos que funcione tú te imaginas que se pegue un bigote aquí de una vez un bigote de tamaño masivo tamaño de cuna vamos a ponerle de una vez las pesitas hay grillitos aquí también aquí donde están los grillitos vamos a ponerle de una vez la otra creo que caiga algo aquí en Meteora que veis sabe que los pantanos nos guardan siempre en los propes se nos va a meter ¡Gracias! Aquí Vamos a tirar el otro Lo voy a asegurar bien Porque puede venir Un pez bigote Y engancharse ahí como les dije Esto ¿Qué es lo que se pesca con esto? ¿Qué es lo que se pesca con esto? Ven, echa para acá, mete ahora Un pecado adulto Adulto Vamos a ver este Vamos a probar este de una vez Este si sería bueno Ahí no se falla Este si sería bueno Esta es la verdadera carnada Vamos a probar a ver con este Este lo voy a asegurar bien Bien lo voy a amarrar este Para ver como no va Este es un pantano que se va desde allá Hasta aquí Está totalmente botado Quiero asegurarlo Esto bien Ahora me voy a meter ahora Por un lado Mirenlo aquí donde está Mirenlo aquí donde está Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Con este Y este se puede ir lejos De allá se puede ir Sería bueno dejarlo enganchado allá arriba Te van a ver que tal No, vamos a ver que tal Ya está Vamos a ver que tal Vamos a ver No no y aquí está bien, ahí puede llegar cualquier pez y comérselo mirenlo ahí donde quedó, esperenme la cámara mirenlo ahí donde lo dejamos enganchado a ver si viene un pez y se engancha hay mucha creciente aquí vamos a esperar un momentito seguimos por aquí, vamos a tirar un par de nylon más en la orilla listo mi gente, bueno, seguimos por aquí tenemos que movernos de sitio ya que no han pecado nada le pusimos por ahí el camaroncito de este lado lo enganchamos lo enganchamos ahí, a ver si llegaba alguno y nada tengo una cuanta creyita por aquí ah no puro gupe puro gupe puro gupe bueno mi gente, así es la aventura hay veces que se peca hay veces que no pero lo importante de esto fue que venimos por aquí nos dijeron que esto estaba full de lagre y no había nada de eso seguimos por aquí vamos a movernos para otro río ya que este está corriendo demasiado y no se pudo atrapar nada lo que utilizamos fue la carnada que nos regaló el suscriptor para que probáramos pero ni con hígado podemos atrapar el lagre así es, seguimos listo mi gente bueno, estamos por aquí en lo que es de nuevo en el pantano estábamos pescando nos dijeron que había míticos bagres en el otro río y no encontramos nada entonces tuvimos que agarrar y llegar para este lado que sucedió aquí en este día de aventura se hundió la yola la yola se hundió no esta no otra se hundió se nos fue el caldero la parrilla todo se fue abajo todo lo único que nos quedó fue por aquí fue por suerte teníamos un animal que vamos a cocinar aquí en este nuevo día de aventura porque siempre andamos un poquito preparados bueno mi gente así son las cosas espero que no se haya dañado parte de la cámara porque de verdad es que nos mojamos nos mojamos estaba un poco asustado porque según muchos teóricos dicen que si tú caes con una bota en un río tú te puedes hasta ahogar pero no fue nada así agarramos y pudimos sacar algo el caldero se nos perdió tuvimos que conseguir un caldero nos prestó un pescador un caldero ahí un poquito viejo pero funciona para hacer nuestra nuestra cocinada por aquí bueno así es la cosa aparte de que el río estaba rápido el otro río no encontramos nada así son las pescas hay veces que encontramos algo hay veces que no el río está súper sucio hoy está tulio se creció todo el machete también lo perdimos porque la cosa se complicó tenemos uno de los cuchillitos por aquí vamos a ver si podemos recolectar un poco de leña con ese cuchillito así es la vida mi gente no era lo que queríamos pero así son las cosas nos vamos a esquinear por allá por aquel lado para encontrar algo que quien me está grabando el mítico meteoro por aquí así 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 son los días de aventura mi gente a veces uno anda por los sitios esperando algo y se topa con otra cosa un poco difícil todo empapado por aquí pero así es la vida por lo menos estamos vivos que es lo importante eso es lo que importa llegamos a ese río nos dijeron que había moca sayayina nos dijeron que que había muchos bagres y no fue nada así mi gente nada de bagres nada de bagres así es la cosa esta yola es súper grande y hay que remar maduro con esta así es la cosa vamos a esquinear por aquel lado y arrancamos de nuevo por lo más día de aventura como yo digo like para que sigan los días de aventura y que nunca paren seguimos por aquí listo ya estamos aquí de este lado bueno nos dejaron un par de leña aquí para hacer la fogaza miren aquí donde está esto está un poco mojado aquí tenemos este animal mirenlo aquí por lo menos en mirenlo aquí donde está tenemos esta bestia de comunal aquí miren que bestia miren que bestia miren que animal miren que animal miren que terrestre miren que terrestre esto es lo que hay para hoy centolla no hubo pesca pero siempre traemos eso tiene un olor eso huele a chakiri wow wow miren que animal vamos a medirlo en la olla espero que quepa aquí en la olla miren que bestia esto es lo que nos vamos a comer aquí en este día de aventura tenemos que preparar la leña y todo el todo se nos mojó por aquí perdimos perdimos uno de los principales machetes lo único que tenemos es este cuchillito hay un poco de leña pero tenemos que hacer algo con esto vamos a buscar un poquito de leña a veces hay leña seca el río se ha crecido todo y que encontramos cuando el río se crezca vamos a ver mucho guppi mucho guppi de este lado vamos allá vamos atrás de la leña todos los bolsillos mojados mi gente tenemos vamos a meter oro vamos a meter oro vamos a meter oro ahora me he metido oro está mojado está mojado mojado mira ese mojito mira ese mojito esta va a ir más vamos un poquito más vamos allá bien vamos Luego que el río se ha crecido Luego que el río se creció, los palos que están más secos son los que están aquí arriba. Con este río vamos a ir. ¡Perdimos! Perdimos la parrilla. El cuchillo de Rambo por aquí. Y bueno que está el cuchillo. Está bueno o bueno. Se puede prender bien. Listo. Seguimos por aquí. Bueno de este lado, miren como está el bulto. El bulto se me acaba de mojar todo. De este lado está enchumbado de agua. Así que está por aquí. Vamos a ver si los fósforos... Esperamos que los fósforos no se hayan dañado. Ustedes saben que tenemos unos fósforos por aquí. A prueba de agua. Miren como está todo esto mojado. Que gracias a un suscriptor. Los regalos. Bueno. Vamos a ver lo que dejan la gente por aquí. Una cajita. Vamos de una raíz. Vamos a poner esta cajita aquí. A ver. Vamos vamos. Vamos a utilizar como unos cuantos plazos. Ahí está, ahí. Estos fósforos, dale para acá, mete ahora, estos fósforos, prenden de una vez, gracias al suscriptor, estos fósforos se pueden meter en el agua y prenden al instante, uff, ay, 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 se dañó, se dañó, se dañó, vamos a ver, vamos a ver qué más es por aquí, como aquí tenemos otra cosa más, todo esto se nos mojo cuando la yolita, la otra yolita se hundió, como aquí tenemos algo más por aquí, tenemos por aquí con lo que vamos a romper la muela de la centulla, se nos mojo todo, todo se nos mojo, uff, vamos a ver, bueno, ah, tenemos por aquí los fósforos, los fósforos militares que un suscriptor no lo pasó, uff, por lo menos, ay, pero mira esos mosquitos, mira esos mosquitos, mete ahora, pum, paipuján, no molesta más, ya, vamos a ver, uff, hoy si estamos, eh, hoy si estamos un poquito feo, mete ahora, se nos acaba de mojar todo lo de supervivencia, vamos a ver, de serme suerte con este, de serme suerte con este, y este es el último, este es el último, como este, los fósforos, los fósforos, uff, estos son los buenos, esos fósforos que este seguidor me consiguió, se puede prender esto, listo, seguimos por aquí, bueno, ya tenemos el fuego, en este lado, tenemos la olla aquí, vamos a darle una mítica enjuagadita a la ollita, para echar la verdadera centolla, vamos a poner nuestra mítica centolla, a el verbo, vamos a esperar un momentito ahí, que el agua se caliente un poco, para echar la centolla, así que estamos por aquí, listo mi gente, bueno, ya tenemos la centolla aquí, lista para, el verla, bueno, ya el agua se calentó, por lo menos, como vamos a meter este animal terretre, por aquí, metí a su humanoide, vamos a echarle un poquito de orégano, Echale un poquitico de orégano Para que no nos vaya a dar un dolorcito de barriga Pero hay que acotejar la centolla Bien acotejada Hay que acotejar esta centolla Bien acotejada meteoro Como arriba el caparazón No hay problema Porque el caparazón Cuidado con el dedo y la cámara Bueno miren aquí Esta parte de aquí casi no se cocina La que más se cocina la parte de abajo Y esta Esperemos que esta centolla Les cuento una historia rápido Una vez nos dimos unas alturas de centolla Y ufff No nos fue muy bien Ya ustedes saben por eso traemos limón hoy Uff la llora la llora Espérate A punto de irse Vamos a esperar a que esta suculenta centolla Hoy toca probar el sabor de esa suculenta centolla Mi gente Bueno así es la cosa Perdimos la parrilla Perdimos la parrilla El caldero El machete Aparte del machete Se nos fueron también los padres Donde vamos a poner la centolla Para comérnosla Para desmenuzar la nítida Pero lo vamos a hacer ahí a capela Así es la vida Pero seguimos por aquí Más día de aventura en el canal Listo Seguimos por aquí Ya está herviendo la centolla La vamos a echar estos dos calditos de sopa Para darle un poquito más de gusto Y ahí es que está Ahí se le entra por dentro Todo este gustico Ahí está centollita Ahí Así es que estamos mi gente Bueno día de aventura Activo por aquí Así es que estamos De nuevo en el pantano De nuevo en el río Seguimos por aquí Listo Bueno ya tenemos aquí la centolla La centolla ya está nítida Ya se puede sacar Miren la bien de esta Está bien cocida Que quedó la centolla El fuego está Al rojo vivo Vamos a tener que enganchar La centolla por aquí Por este ladito Dale para acá a meter Vamos a tener que enganchar La centolla por aquí Bueno algo así que le digo De todas las Bueno vamos a apagar esto Vamos a ver Está caliente esto Está caliente Está caliente Está caliente Está súper caliente Vamos a ver De todas las veces que he Probado centolla Normalmente Siempre me han engañado Con la centolla En este caso Vamos a tener que echar La mítica La mítica centolla Aquí adentro Mirenla Este animal Es que no vamos a comer De crustáceo Cangrejo Animal Vengan a ver Vengan a ver esto Esto nunca lo hubiera visto De la centolla No sabía que las centollas Tenían dientes En las muelas Más dientes Miren la caja de dientes Imagínense eso Que agarre a uno Y lo apriete El poder que debe De ejercer ese animal Ustedes se imaginan El reto de la centolla Bueno Ya tenemos por aquí Como le dije Los padres Se hundió La yolita Y así fue la cosa Pero no era lo que esperábamos Siempre apagamos el fuego Por aquí Recuerden eso Listo mi gente Bueno aquí tenemos la centolla Miren ese animal Que está aquí Esto es lo que nos vamos a comer Una pata para el meteoro Ahí está meteoro Que tú dices Esa Otra pata más Que tenemos por aquí Vamos a ver Espero que esta vez La centolla Tenga algo por dentro Normalmente cada vez Que he comprado centolla Me he ido En blanco Y negro De balde Vamos a ver Espero que esta vez No sea así Vamos a ver Bestia de comunal Uff Está caliente Caliente Oh Oh my gosh Miren aquí Donde está Uff Uff Meteoro Esta vez si no me fui Esta vez si no me fui En balde Una vez Me bebi un poco De ese producto Vamos a soltarle Un poco del producto Uff Vamos a soltarle Un poco del producto Uff Tiene un poco Miren aquí Todo eso es Ya ustedes saben No hay que decirle Hasta eso huele bien Dios mio Eso no se come Javier Que tu estas pensando Eso no se come Bueno tenemos Por lo menos esta centolla Miren Tenía un chin de masa Para los que creen Que si la centolla Tiene mucha masa No No tiene mucha masa Tenemos el picantico Por aquí Mítico picante Pechale Vamos allá Meteoro Dame ángulo Para acá meteoro Dame ángulo Para acá meteoro Tenemos un poquito De picante De picante Que eso es Lo que nos vamos a comer Tenemos El El limoncito Ahí Que le vamos a Echar un chin De limón Ahí Espero que esto No sea como la Bueno por lo menos Tiene una masita Pero bueno Que esto está Pero bueno Pruébate eso Meteoro Para que tu veas Que tal Que tal Meteoro Bueno Esto que está aquí Miren Esto no tiene nada Por eso traímos El martillito Uff Que no tiene nada Que no tiene nada Mira 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 Mása muscular Meteoro Un poco sucia Pero Pero mira Un poco sucia Pero tiene su masa Que bestia Que bestia Que bestia Este si está bueno Esto si está bueno No tiene nada No tiene nada Esto Vamos a ayudar Y vamos a ayudar Con la Muela del meteoro De una vez Yo sé que el meteoro Está pegando su muela Vamos a ayudarle un poco El meteoro Oh dios mío El toro loco El toro loco Meteoro Toma Mira ahí Mira ahí Esa parte Espera Mira ahí Mira ahí Mira ahí Como está ese pedazo Meteoro Uff Está bueno Dile algo A la cámara Meteoro Para que la gente Escuchen Bueno mi gente Bueno bueno Que eso hagas en tolla Ya lo escucharon Ahí el meteoro Ah pues yo me estaba Comiendo parte De tu pedazo Esta la tuya Meteoro Y esta la mía Vamos a ver Tienes agua Uff Yo le voy a echar su chinde picante En el meteoro Por dentro Ahí si meteoro Ahí si meteoro Yo le voy a echar su chinde picante Por dentro Por lo menos valió la pena Cogimos lucha Así en el río Pero Pero creo que valió Ven Echarle un chinde picante A la tuya Saca la mía De la palanca No quiere picante Échamela esa Ahí Enfócalo 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 Ya Está bien Vamos a echarle su limoncito Ven vamos a echarle su limoncito La sento ya no traen lo último Pero esta 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 si me dejó satisfecho Pero mire esta esta buena Esta esta buena Esta esta buena Me estoy joven El rey de los cangrejos No hay bagre Pero Hay centolla De quien es esta Mía 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 Mételo dice que esta es mía Por si acaso me confundí Esto está bueno mi gente Su picante con limón Su limoncito por arriba Cuanto tiempo Que no lo veíamos Suculento Suculento Es demasiado sabroso Sabroso Ay ese picantico Esto tiene mucha masa Este horno Tiene mucha masa mucha masa tiene gente donde está tu otra muela meteoro ah es que ya tu la agarraste tu otra muela meteoro pero hay todo lo que esta relinchando muy buena también meteoro me esta mirando mucho vamos a darle este pedazo meteoro ahí esta meteoro mira esta tiene mucho vamos a ver esta vamos a ver esta bien bueno que este pedazo esta tiene algo? como si tiene algo esta muela? no ya se acabaron ya no tienen mucha masa es mas bulto que otras cosas pero se comen se comen son comestibles no tienen nada no tienen nada no tienen nada bueno mi gente así fue que quiero me voy a dar esas tremuelas al meteoro agarrar ahí meteoro se hundió el pedazo de yola y todo pero lo importante de esto es la aventura mi gente al máximo tenemos que apagar el fuego de ustedes saben para apoyar el canal fácil y sencillo le pueden dar like compartirlo con sus amigos o dejar un super grasa seguimos por aquí con el día de aventura mirenlo ahí como esta me voy a echar un chin de limón en la boca pero esto esta bien bueno este picantico que esta aquí hay que asegurarlo para mas entolla bueno mi gente de aquí me despido ya ustedes saben si les gusto el día de aventura pueden darle like y compartirlo con sus amigos hasta luego seguimos